La muerte de esa joven que perdió la vida en esa carretera deberían de arreglarla. ¿Entiende usted que deben de poner mejor señalización? Claro, deberían de poner mejor, arreglarla mejor. Se supone que dicen que venía del aeropuerto, ustedes que eran, la conocían, ¿entiende usted que ella venía del aeropuerto? Sí, ella venía del aeropuerto. Seis negro, que la velocidad es un problema porque a veces cuando uno va duro uno pierde hasta el control, entonces la velocidad uno tiene que uno mismo cambiar, tantas personas que se mueren. ¿Lamentan en este sector la muerte de esa joven y que el acompañante esté herido? Pero claro que lamento la muerte de esa joven, esa joven era buena persona, bella persona, ¿me entendió? En verdad me siento muy mal por eso porque ella era amiga mía y toda la vaina y su compañero, que Dios en verdad lo tenga en gloria. ¡Suscríbete al canal!